Ay, Dios mío, ya saqué toda la ropa que tenía que daba. Ahora a trabajar. El tiktok. ¿Cómo es? La remetida. Viaja, viaja puta, yo no quiero. Suficiente con la puta que tengo en la casa. ¿Estás contenta que te trae los aviones? Amor, estoy contenta, pero aquí me trae ya recién me conociste. Y que te trae. Ay, no, 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 ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, yo, yo me retiro esto de las redes sociales, la verdad que esto no es, ay, mi Dios mío, voy a tener que descansar porque esto va a andar metido a uno, a veces como que no, ay, no, retiro, ay, te quedo, ay, no, más tarde. Ay, pero, un mes sin usarte, ¿qué puede haber pasado en un mes? Es como una dieta, esto. Es que pone ese fin, amor, ay, no, tengo un rato que no entres a esa plataforma a ti, eliminado, pero te vuelvo a instalar. ¿Cómo es que se llama esta mujer, hombre? Ah, ya, la remetida. Honra, rey de reyes. ¿Qué? Remetida, sí, la remetida murió. La remetida murió y Dios la ató en una piedra y la aventó en el fondo del mar. Abuegue, felicidades para vos por tus decisiones, todas las decisiones que las tomes, puestas en Cristo, que nos mejoren. Usted conoce a Larry Yankee, usted conoce a Farruko, usted conoce a Héctor del Padre. ¿Qué tienen en común? Bueno, son artistas urbanos, pero ¿qué más tienen en común? Que estas personas hicieron un cambio en su vida, un cambio espiritual. Estas personas se encontraron con Dios, se encontraron con Cristo y eso les ha cambiado su vida. Ustedes han visto los videos de Larry Over, esa persona salía fumando unos grandes leños, como lo dicen por ahí, y también salía haciendo un montón de cosas, destruyendo todo lo que estaba alrededor de él. Y ahora predica, ahora es un ejemplo para que los jóvenes lo puedan seguir, un ejemplo bueno de cambio de su vida y no llevar a una sociedad que estamos destruyendo. Hoy también les voy a estar hablando de una joven, de una mujer, de una señora, de una madre, de una abuela. La TikToker, la remetida, la salvadoreña radicada en Ayunay State Quieto, hizo un cambio total en su vida, un cambio de 180 grados, muy conocida por su manera directa de decir las cosas, pero con mucho conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, pues lo dijo en algunos programas por ahí. Sorprendió a sus seguidores diciendo que ya no quiere que la llamen la remetida, que agarren ese nombre y lo metan en un hoyo, que quiere que le digan la redimida, y que Dios ha hecho el milagro en su vida. Cambió su forma de vestir, de hablar y de ver las cosas. Ahora sus videos están llenos de alabanza y bendiciones a quienes la critican. Algunos de sus seguidores le han hecho llegar sus felicitaciones por el cambio. Algunos la ponen a prueba con mensajes ofensivos donde la tratan de hipócrita. ¿Qué opinas vos? ¿Qué opina todo mundo? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Yo sé que podemos creer que Dios es poderoso y yo lo creo. Yo sé que muchas personas que están viendo el video lo creen y puede hacer un cambio en tu vida. Nosotros podemos luchar para ser mejores personas y dejar un mundo sano, un mundo con mucha educación de nuestros hijos y que cuidemos de la familia, que es importante. Muchas gracias.